¡Suscríbete al canal! 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 Les cuento que Angie es la más asustada en estos momentos Dice que la cola le queda como volando Entonces que le da miedo caerse La sensación sí es totalmente diferente O sea, sí les tengo que decir Que al lado de, digamos, de las motos que yo siempre acostumbro Pues sí, obviamente cambia muchísimo Cambia muchísimo la posición Lo que más me dio duro acoplarme a la moto, tal vez Fueron los pies Los pies, miren cómo los llevo Están súper adelante La mayor intriga que yo tengo con esta moto Es las curvas Porque es una llanta de 245 de ancho O sea, es una llanta muy ancha Pero no veo que a la hora de coger una curvita Así como la que acabamos de coger Pensé que se iba a sentir muy raro Pero no, la verdad se siente ¿No? Se siente como una moto normal El comportamiento en ciudad Yo ya la manejé ayer O sea, esta es como mi segunda prueba Pues ya en el día Porque yo la saqué en la noche Yo creería que esta moto calienta duro Igual que todas las Ducatis El tema no está en que caliente Pues que caliente, no hay problema Pero que no sienta uno el calor El pack de tecnología de esta moto Pues es increíble Se le siente verdaderamente Ayer probé los frenos Así como durito Y nada, pues los frenos de Ducati Creo que de todas las Ducatis Son impresionantes Para la ciudad ¿Qué les puedo decir? Llevo un poquito estirada las manos Porque yo soy muy pequeño O sea, yo mido solo 1.70 Pero no es incómodo Algo que me gustó de ella Es que ella pesa 247 kilos Es una moto pesada La verdad, pesada Pero como el centro de gravedad Es tan bajo Y uno alcanza tan bien al piso Ustedes se dan cuenta Yo piso, miren Piso todo Y el otro también Entonces es muy bajita Entonces el problema del peso Ya no es problema Bueno, hablemos de la potencia De esta bebé Ustedes vieran como allí Me va cogiendo la mano Increíblemente siento Que es una moto muy, muy ajustada Pensé que se iba a sentir El cambio de cadena a correa En comportamiento les puedo decir Que no hay mucha diferencia Pero lo que sí se ve Es que no está ese tirón De las Ducati Cuando son de cadena A ver si me entiendo Las Ducati como tienen tanto torque Cuando tú aceleras muy duro Sientes como en la Street Fighter Sientes que hace como Clack, clack Porque la cadena tensiona El basculante Como es monobrazo Yo creería que es por eso Porque tiene pues mucho poder el motor En esta no se siente ese jaloneo No se siente ese placa Es una moto muy Como muy tranquila En el semáforo Siento que ya se me calienta La parte de atrás de esta pierna El manubrio es un poquito ancho Pero lo bacano es que es alto Entonces no chocas Con los despejos de los carros Yo creo que el consumo De esta moto Como todo Es dependiendo Tu aceleración La suspensión Se ve una suspensión No tan blanda Y tampoco tan dura O sea Muy tranquila En la ciudad No hay que pasarla De tercera a esta moto Es potente Rica Deliciosa Bueno Vamos a ver Esta Ducati Como se comporta En la trocha De Bogotá Suspensiones suavecitas Si Te quedan muy Muy chico Mira Si Si Angie los pone hacia adelante Si ven Me pegaría en mi pie Aunque cuando lo bajo Porque cuando lo subo Ya no me pegaría Me gusta así Que tiene un rango de dirección Bien amplio Eso me gusta Que más Todo bien Chao Cuídate Nos vemos Creo que Es de las motos Que más he sentido Presión hacia atrás Cuando aceleras La moto te bota Hacia atrás Y en esta Siento que De verdad Bota Más hacia atrás Yo que no le tengo el tiro Pero ahí hubiera Puedo pasar tranquilo Sino que pues Tengo cuidado Porque como no la conozco bien Pero vean Ahí podemos Pegarnos la culera La culebriadita Bueno si culebrea La niña Los controles Son muy intuitivos Es muy fácil Poner direccionales Este mando Está re fácil Las direccionales Se quitan solas Son automáticas Estas son mis impresiones De esta moto De verdad Excelente Me gustó mucho Que vaina Que me está gustando Ducati Bueno los dejo muchachos Se me cuidan mucho Te van a agarrar Como un niño chiquito ¡Nos no no no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!